Estamos, estamos de regreso en Política. Gracias por continuar con nosotros. Usted nos escucha a través de Q94.5 y nos ve en The Último Minuto TV. Qué bueno que estamos juntos cambiando el análisis sociopolítico en República Dominicana. Sin voltea a taza, sin echar agua, sin hino de entrevista, sin bocear. ¡Eh, un abusador! Sin nada de eso. Máximo Romero Dante, Ángeli Moreno, Edwin Félix, Ernesto Jiménez, el gurú. Ese sí es duro, el gurú. La oposición no lo merece. Jorge Félix Pacheco y este servidor, Hansel García. Estamos con todos ustedes. Y precisamente aquí está el hombre. Edwin Félix. En el 1923 se instauró, se nace la Junta Central Electoral con la intención de ir organizando al ciudadano que nacía, de darle una vida civil a la gente y luego entonces organizar procesos electorales acorde con lo que los sistemas democráticos pudieran reconocer como válido. ¡Qué buen aporte! Desde esa época, la Junta ha venido trabajando para el fortalecimiento del sistema, de los sistemas de partido, de la democracia. Todo lo que tiene que ver con el engranaje de robustecer las decisiones que dan al traste como un Estado moderno, como un Estado que basa sus decisiones en la democracia. ¡Qué bueno que nosotros tenemos gente que todavía se interesa en servir de la manera que lo están haciendo la gente de la Junta Central Electoral! Hasta ahora. Digo hasta ahora porque de momento va muy bien el proceso electoral. En febrero pasado se ganó el crédito que hoy tiene y hasta ahora lo ha mantenido. Ojalá y los partidos se comporten a la altura de lo que la ciudadanía se ha ido comportando. Sabemos que los ciudadanos saben votar. Sabemos que muchas veces no se supo contar. Y en este momento sabemos que sabiendo contar los ciudadanos, sabiendo votar y los funcionarios, sabiendo cuál es su rol, deja el proceso de alguna manera bien claro. Ojalá y los partidos sepan cuál es el suyo. Ojalá que el proceso se mantenga como hasta ahora, de una manera diáfana, transparente y que las decisiones favorezcan a la mayoría. El deber de nosotros es levantarnos temprano, ir a votar, ayudar al que necesite ayuda, buscar la manera de que nuestra gente vaya y vote por quien sea, como sea, pero que ejerza su derecho ciudadano. La República Dominicana merece mostrar esa madurez que con tanto, tanto sacrificio, nuestros patricios buscaron la manera de dejarnos como hoy somos un país libre, independiente y soberano, solamente dependiente de nuestro voto. Political. Ernesto Jiménez, el gurú. Political. Podemos darnos el lujo de mostrarle al concierto de Naciones Libres del Mundo que tenemos una democracia en vías francas de desarrollo. Desde 1996 hasta la fecha, estoy hablando de 28 años de historia, no hay duda alguna de que en las elecciones presidenciales se ha expresado la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano. No hemos tenido crisis de legitimidad en 28 años en torno al candidato presidencial electo en las urnas, independientemente de otros cuestionamientos que sí se han generado a otros niveles. Esa es una conquista del pueblo dominicano. Y vamos a hacerla valer. Vamos a ir a votar, a ejercer ese derecho y ese deber ciudadano que fortalece las instituciones que están llamadas a garantizar nuestra libertad. Tenemos también la ventaja de que hay consensos mínimos que se han venido forjando en los últimos años en nuestra clase política. De nuestros tres principales candidatos presidenciales, me refiero a Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández por el Partido Fuerza del Pueblo, Luis Sabinader por el Partido Revolucionario Moderno. De esos tres candidatos, ninguno representa un peligro para la libertad ni para nuestras instituciones. Hay consensos en torno a que el camino a nivel económico es la economía de mercado. Aquí nadie está inventando con socialismo. Aquí nadie está inventando con aprestos dictatoriales a querer trastocar el orden constitucional. Aquí hay consensos en torno a política monetaria y política fiscal, que se debe mejorar, que debemos abocarnos a esa reforma tributaria, ciertamente, pero hasta en eso nuestros candidatos están de acuerdo. Las diferencias en torno a cómo debe manejarse nuestra democracia son pequeñas entre nuestros candidatos. Por lo tanto, independientemente y por motivos de tiempo no profundizaré un poquito más, pero independientemente de su candidato favorito, la democracia no está en peligro. Gane quien gane la presidencia de la República, todos considero son una garantía de que mantendrán el desarrollo que, repito, desde 1996 hasta la fecha hemos venido transitando. Yo creo que nosotros tenemos que ponerle asunto al tema de la violencia, pero no al tema de la violencia por la inseguridad de la República Dominicana, sino como nosotros, incluso desde los medios de comunicación, estamos propiciando temas de violencia. Que uno vino y mientras otro estaba trabajando le cayó a trompada, que uno vino, le echó un café al otro, que el otro le tiró una taza, que el otro le echó agua. Desde los mismos medios de comunicación, nosotros los que nos dedicamos a tomar micrófonos y tratar de ser conciencia de la ciudadanía, creo que tenemos que hacer un ejercicio de respetar primero a los compañeros que tenemos al lado y segundo, de tratar de hacer por lo menos frente a las cámaras una labor periodística, si es lo que le gusta a la mayoría, incluso que ni siquiera lo son, hacer una labor que los demás se sientan orgullosos de lo que usted, aunque no sea graduado de esa carrera, no sea un profesional del área, está haciendo en ese ejercicio. Hay personas de este país que ni siquiera son periodistas y tienen una labor muchísimo más destacada que alguien que lo fuera. De la misma manera, creo que hay personas que están haciendo una labor siendo periodistas muy cuestionable. Pero tenemos que ver nosotros qué podemos aportar desde los micrófonos en los que estamos. Yo soy una persona que empecé a estudiar periodismo, concluí el periodismo, me gradué de periodista y estando en los medios de comunicación dije, wow, yo creo que hay cosas que yo no voy a tolerar en esta carrera y decidí estudiar otra cosa. Y ejerzo mi periodismo donde puedo, hasta donde puedo, lo llevo hasta donde puedo y donde no puedo, no voy, no lo utilizo para cosas que yo no me sienta comprometida, por eso hay causas políticas que yo apoyo y otras que no. Y por eso también trato de hacer una labor en este micrófono responsable. La violencia, señores, nosotros mismos nos quejamos de ella, pero también le estamos propagando por acá. Vamos a tratar de corregir eso, porque nosotros, mucha gente nos ve a nosotros como ejemplo de lo que debería ser una sociedad. Political. Máximo Romero Dante. Political. Todos tienen razones y motivos, diría Joaquín Sabina. El domingo 19 será una fiesta de la democracia para muchos y será el entierro para otros. Entierro que pudo haberse evitado, entierro que pudo haber sido un coma, aunque sea profundo, pero coma al fin. Nadie, a nadie lo entierran en un coma, aunque se hagan los preparativos para el entierro. Y digo esto porque la oposición política está confinada, y ya lo decía uno de sus líderes de oposición, el expresidente Danilo Medina, que el que quede en tercer lugar estaría combinado a desaparecer. Y esto lo digo por conocimiento de que el mismo Danilo Medina y el expresidente Leónel Fernández sabían lo que ocurriría pasadas las elecciones, de que uno de estos dos partidos terminaría acabando y desangrando al otro partido. Y por no haber definido bien esa situación, la situación es que los dos van a un balotaje con fines de acabar el uno con el otro. Y esto es lo que hace y va a dejar en el aire a muchas personas, a muchos dirigentes que han dado la vida, que dedicaron su tiempo en crear un partido político fuerte que los llevó varias veces al gobierno, a estos dos líderes. Nunca supieron definir una táctica para poder ser una opción de poder, sino de quién sobrevive y quién muere, quién se convierte en presa y quién en cazador. Nunca supieron crear una retórica para que el electorado y sus propios seguidores pudieran tener una visión clara de hacia dónde iba la oposición política. Es muy lamentable que partidos políticos que son financiados con los recursos y fondos públicos que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos se estén matando el uno al otro por quien sobrevive y no por crear centros de formación política para nuevas generaciones. Es muy lamentable, aunque unos lo gocen, creo que es algo de lo que nosotros debemos preocuparnos como nación. Cómo juegan, cómo relajan con nuestro dinero en una habitación a veces muy oscura. Political Y tal y como dice Máximo Romero en ese comentario, que lo endoso prácticamente en su totalidad, pero ¿por qué se dividen los partidos políticos? ¿Por qué se rompen? Por las ambiciones particulares y de grupos. Y mucha gente dice, ¿y cuál es tu dolor? Mi dolor, primero, es que yo soy ciudadano y los partidos políticos se financian con mi dinero y con el suyo. Si usted no lo quiere entender, allá usted con eso. Segundo, yo soy periodista y tengo una opinión pública calificada. Así que tranquilo con eso, si usted quiere. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir con la boleta número uno de la fuerza del pueblo. Esa es la conclusión número uno. Así tempranito la fuerza del pueblo acabada de formar ya está dando vicios de agretamiento y de ruptura. Y ese es el pulso que se está manifestando en la boleta de candidatos a diputados de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Miren cómo se están definiendo las cosas. Aunque a principio de semana yo hablaba que Guillén era el favorito si pasaba un diputado de la fuerza del pueblo, yo no lo descarto, pero ya otros elementos que han ido surgiendo me da un espacio para ser más horizontal en el análisis, incluso para ser más inclusivo. Al quedar Rafael Paz fuera de la boleta, él está endosando su fuerza a Seliné. A Seliné Mende. Una señora que viene de los medios de comunicación a participar en política, que no es política. Pero bueno, Rafael Paz quizás tampoco era el gran político, es el gran político, pero esta coyuntura lo ha valorado en términos de conocimiento público y eso es muy importante en un político. Al punto de que yo no tengo dudas de que si él hubiese estado en la boleta, la fuerza del pueblo saca por lo menos un diputado y ese diputado era él. Pero como él no está en la boleta, ahora él está endosando la fuerza que tiene, incluso sus propuestas, a Seliné Mendes. Lo que hace que esta dama se meta en competencia, de verdad, que no lo estaba, por la diputación en la fuerza del pueblo. En el caso de Robert Martínez, que como fue el hombre que ganó la sentencia, también está concitando gran fuerza en el partido. Va a recibir el apoyo de uno de los regidores de la fuerza del pueblo, aunque no sea públicamente, y eso lo revistaliza aún más. Y además, él es el candidato, no diría favorito, pero más cercano a Omar Fernández, de lo que ahí están. Como Seliné, la más cercana a Rafael Paz, que ahora emerge como uno de los líderes de la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional, indiscutiblemente. Entonces, está en el caso de Guillén, que es el aupado por su padrastro, Radamés Jiménez. Y aunque Andy Morales es cercano a Radamés Jiménez, pero Andy Morales como que medio se desinfla. Entonces, ahí se está jugando una pelota muy caliente en esa boleta de la circunscripción número uno. Pero esa calentura de esa pelota no es más que la lucha fractricida que ya manifiesta la fuerza del pueblo empezando a formarse como partido. Y yo hablo, repito, de los partidos políticos porque lo mantenemos nosotros con nuestros impuestos y son, dizque, el instrumento de la democracia. Entonces, mire usted por dónde va el instrumento de la democracia. Y eso, que Máximo habló de la situación que está el PLD y que está la fuerza del pueblo porque están fuera del poder. Fuera que ellos mismos se sacaron. Vamos a estar claros. Aquí el PLD se sacó del gobierno y con la división. Fuerza del pueblo y PLD están vuelto una etcétera por ahí. El PRD ni marca. PRD ni marca. El reformista queda el gallo diseco y el machete voto. No queda nada ahí. Nada, ¿eh? A punto de que el cobrador que está marcando en cuarto lugar. Que ahora es que tiene un tema de un expediente de antes. Entonces, la única fuerza política ahora mismo, inflaqueable y que se ve fuerza y se ve robusta y está tirando los números. ¿Sabe cuál es? El PRM, para donde todo el mundo está corriendo. Pero usted sabe por qué. Porque está en el poder. ¡Ay, deje que el PRM salga del poder! ¡Ay, mi madre! Porque ahí sí es verdad. ¿Dónde Jorge va a hablar? Entonces, Ángel, es muy probable es muy probable 15 minutos haciendo yo loca por hablar. Esto es para todo, habla. Es muy probable que el mayor partido de la República Dominicana es el Estado, el gobierno. ¡Ay, oye con lo que él sale! ¡Ay, él está en campaña! Se nota. ¿Cómo que en campaña? Mira, Ángel, déjame decirte algo de lo que tú estabas diciendo ya que Jorge puto ahí. El primo estaba hermoso hoy. ¿Dónde está el primo? Ángel, mira, tú sabes una cosa. Yo creo que Rafael Paz cometió un error. ¿Cometió un error? Haciendo lo que hizo con Seliné. Porque está bien. Ya te quitaron la candidatura a senador, alcalde y a diputado. Las candidaturas. Y él compitió en estas elecciones para eso trecarlo. Entonces, ¿qué pasa? El partido, como premio de consolación, te maltrata frente a la militancia, te deslegitima, te hace ver como un ninguno. Y te da, mira, presidencia del partido en el distrito. Y tú la aceptas. Si tú la aceptaste, tú no puedes irte con una sola persona de esa boleta. O sea, es un tema... Tú no puedes irte con una sola persona de esa boleta. Pero aparte de eso, pero aparte de eso, no en doces, cuando te has maltratado tanto, yo creo que él debió hacer silencio, mutis, con ese tema. Y después de las elecciones, qué sé yo, si él no quería hacer nada y quería quedarse ahí con el síndrome de Estocolmo, pues quédese. Sí. Yo me mantengo muy conservador con el tema de paz por una amistad que hay de por medio. Pero creo que esto ha sido muy desafortunado porque tú tienes una boleta con otros cinco candidatos que esperan de ti como presidente del partido. Esperan de ti cierta neutralidad. Esperan de ti cierta imparcialidad. Obviamente, los partidos políticos de nuestro país, la institucionalidad, lamentablemente, como pasa en muchos casos, se la pasan por el forro. Pero, de verdad, en esta etapa y faltando menos de seis días para las elecciones y lo traumático que representó el hecho de tú no poder estar en una candidatura, creo que es un paso desafortunado que va a ser, porque tú sabes lo que pasa, después del domingo hay lunes. Entonces el lunes, cuando se tenga que reunirse al partido a tratar los temas de crítica y autocrítica de lo que sucedió en la capital, qué ocurrió en la uno, si movimos los votos, cómo nos fue, cuántos diputados sacamos, entonces tú decís que el que tú apoyaste, pierde, o el que tú apoyaste, gana. Entonces, si el que tú apoyaste, pierde, usted sabe que su liderazgo es un liderazgo chatarra. Si el que usted apoya, gana, usted va a tener cinco enemigos al otro día. Es una vaina complicada. Pero tengamos algo, fíjense, tengamos algo pendiente. Eso sí se reúne. Sí se reúne. Y que además, Rafael Paz, la segunda vuelta viene, Hanzel, que no se reúne. ¡Suscríbete!